Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Uno ha batido, ha batido! ¡No veo, no veo! ¡Takali y la Nomad da batida! ¡Vale! ¡Recibido! Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Six. Y en este sexto capítulo de la vida del cobre, realmente no pasa nada de cobre. ¿Por qué? Porque hemos subido de rango. Literalmente estuve tres horas jugando contra los mismos jugadores y haciéndome todo el rato streamer snipe, pese a tener el modo streamer puesto. Al final decidí cambiarme el nombre y me volví a reconocer. Pero bueno, cosas que pasan. Os dejo este pedazo de capítulo igualmente que me reí muchísimo. Diría que se lo colé a todos los de mi equipo que eran españoles y sin mucho más que decir, ¡un placer! Estamos súper cerca de los 400.000 suscriptores, así que venga a sus likes y sus suscripciones arriba. Espero que os guste y hasta la próxima. ¡Adiós! Vale, Maverick, bien, vale, vale, bien, vale, coordinado. Venga, Jacope. Vamos a llamar Hi, Hello. Vamos a decir eso solo, ¿vale? Ya que tenemos un nombre diferente, podemos interactuar con tranquilidad. Vale, que sea un suscriptor que está viendo el directo y me diga, ¡hostia, carávelo! Está viendo justo ahora, tío. Gente, aunque esta cuenta, bueno, aunque esta cuenta, aunque esta es la serie de la vida del cobre, actualmente, por desgracia, hemos subido a bronce, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en bronce, esto va a ser bastante tal, pero es que en bronce hay gente peor que en cobre. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Que en cobre baja todo el mundo que quiere de rankear la cuenta a trolear, etc. ¿Vale? Por eso, cuanto más cerca del cobre 5, es decir, de los 1000 puntos de MMR estés, o sea, más probabilidades tendrás de que te encuentres con gente tóxica, etc. ¿Vale? Es decir, más abajo, peor. ¿Qué pasa? En bronce, pues hay estos betons, ¿no? De un dock, por ejemplo, en defensa. Pues, pues, qué guay, ¿no? Me dirás. Vamos a ir aquí abajo antes de que ellos digan nada, antes de que tengan ninguna palabra. Y vamos a elegir a un lesión, va. Por eso esto no es que estén troleando, simplemente pues no saben ni dónde están. ¿Ven? Niveles bajitos. Y además, tienen que ser niveles bajos y son niveles reales. Mira, este, bueno, más o menos el nivel bajito también. Este bastante bajito. Y, bueno, media bajita, vaya. Son todos muy bajitos. Tenemos aquí a Joselito, madre lo mismo. Estamos ya en bronce 5, creo que era. Sí, bronce 5. ¿Se sale la vida del bronce? Sale, sale. No es cierto, o sea, es mucho más... Para que os lo entendáis, o sea, es mucho más fácil ganar en bronce que en cobre. Y no es coño. ¿Le puedo hablar? Es que le podría hablar en español, ¿eh? Es que ahora que tengo este nombre, joder, ya todo debe ser muy puto egocéntrico como para pensar que me van a conocer incluso hablando español aún teniendo otro nombre, ¿sabes? No sé, no creo que me conozcan. Si digo, hola, en español, ¿sabes? Y sin operation health se podrían llegar a los puntos de ranques negativos. Sí, no, de hecho, hace 3 temporadas lo quitaron. Hace 2-3 temporadas lo quitaron. Me he quedado yo en esta escadera, ¿vale? De hecho, aquí podría abrir rotación. Mis compis deberían haber cerrado trampillas. Lo han hecho bastante bien. Aquí vamos a cerrar. De hecho... Vale, sí, me llega, me llega. Voy a cerrar entero, ¿vale? O no cerro entero. ¿Vas a ver cómo está esto? No han cerrado nada, tío. Vale, pues voy a cerrar 1 y 1. Vale, cierro 1 y 1 y me quedo... Voy a poner esto. Ay, no tengo, venga, va. Vamos. Ah, ahora sí que cierran. Han encontrado la bomba de A. Susto, ¿qué cojones? O sea, pensaba que... Te digo, pensaba que era la knock que había entrado al punto, tú. Digo, ya ha entrado, tú. Vale, estos están por aquí. Andrea Forever. Vamos a que no se los ponen principal, ¿vale? Qué susto me da. Mira la Frosty, tú disparándome. Trampas aquí y aquí, vale. Para yo tener el orden. Teniendo en cuenta que estamos en rango bajito, lo mismo lo pongo aquí. Porque lo mismo viene aquí pegado, ¿sabes? Vale, el siguiente va a ir al fondo. Vale. Vale, en principio aquí nos enteraríamos si vienen. Vamos a ver cámaras mientras, ¿vale? No creo que me rompan los techos. Nadie va por principal. Se me ha hecho ver algo, pero no. Tío, ojalá pongan ya la mierda esta para quitar los nombres del personaje. Vale, vienen todos por graja entonces. Porque de hecho, si os fijáis, las cámaras que faltan son justo... Ah, no. Ah, sí. Vale. Pero aún así solo hemos visto a dos, ¿eh? No se han tirado muchos más. Vale. El amigo pulse palito a palito 60 hercios. Vale, acaban de verlo. De tali, papá. Tiene escopeta... Ah, en la... En la orix. Vale. Aquí no tenemos nada. Un escopetazo. Vale, tiene las pás el amigo. Vamos a cruzarlo de una para otra. Bueno, bueno. A tope. Me confunde mucho la... Esta, ¿eh? Vale. Casi tenemos un timing del averno. ¡Ande, Joselito, grande! ¿Qué han abierto ahí? No creo que muera mi compi, ¿eh? Como muera... Tiene todo se ha abierto. Voy a decirle, ¿juegas safe? Qué buena, Joselito. ¿Tiene principal? No creo, ¿no? ¿Ha quedado mis tres trampas? Voy a decirle ahora. Bien hecho. A ver cómo se comportan. Bien hecho, Frost. Buen trabajo. Buen trabajo. Son las típicas cosas que dicen la gente. Son las típicas cosas que dice la gente. Gracias. ¿Qué dice la gente? En plan... Joder, qué bueno, tío. Qué bien hecho, tío. Hablan todo raro, ¿sabes? No sé por qué. ¿Tenéis micro? Ay, en verdad. Ahora puedo hacer lo que tenía pensado hacer antes. Eso de hacerme el noob. ¿Qué he cogido antes? ¿Y por qué vamos aquí? Venga, no pasa nada. Vamos aquí. Voy a cogerme un jegue y voy a caer en las escaleras. No he jugado mucho en este mapa. Lo siento si soy malo. Típicas cositas que se dicen. Ojalá, por favor, que cuele. Que cole, que cole. Porque antes quería hacer lo mismo y nada más hacerlo. Pues mancalado que te cagas. Pero bueno, en este caso porque tenía el nombre de la vida. El cobre TC. Ahora al tener este nombre, pues podremos... Hay que decirle qué bueno eres. Pero ya es demasiado, ¿no? Demasiado tutti-frutti, ¿no? En plan, jo, qué bueno eres, tío. No sé cómo no tienes novia. En plan, no te he dicho que no tengo novia. ¿A qué no tienes? No. Pues eso. Dice, horas entre todas las cuentas, 1.200. Sí, 1.200 tengo una más que... Bueno, 1.200 horas tengo con... No sé, o sea, si solo con la cuenta principal son 1.700. Creo que, gente, tengo que hacer recuento. Pero creo que entre todas las cuentas tendré unas 4.000 y 5.000 horas, tío. Más o menos, ¿eh? Me puedo hacer... Venga, vamos a hacer eso, ¿vale, gente? Vamos a hacer un poco el canelo. Sí, vamos a hacer un poco el canelo, la verdad. He puesto los alambres allí. Esto voy a dejarlo. De hecho, vamos a hacer un poco el canelo. Voy a hacerme el noob, ¿vale? Me lo he dicho. Ojalá pudiera cambiarme la voz, tío. Pero esta voz de... Rico, sensual, pues no se me quita. Lo siento. Es que estoy... Gente, me estoy riendo yo solo porque soy gilipollas. Pero aparte de eso, es que quiero hablarles y decirles algo. Pero me pongo a pensarlo en la voz de su normal que tengo que poner. Y no soy capaz. ¿Dónde estaban? ¿Escaleras? Vale, vale. ¿Colar a la gente? Joder, esta rotación que han hecho aquí, tío. ¿Hay info? ¿Hay info? No. Vale. Son... 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 Uno, dos, son tres mínimos, gente. Ay, que me dan. Es que nunca he podido hacerme pasar por nadie, gente. La primera... Bueno, cuando la intenté con Lady Selena... Pues mi voz de rico, sensual, femenina, no sale tanto, la verdad. Pero bueno. A ver ahora. No sé. O sea, es algo que podría... O sea, es algo que podría calentar, ¿sabes? Pues nada, no viene nada, tío. Estoy esperando a ver si hacen algo lo que sea, pero no pasa nada, tío. Realmente quiero quedarme solo y decir... Ay, estoy muy nervioso. Me abren. Es que los moduladores, gente, no funcionan. Porque se... Son... Es que se notan mucho que son moduladores, tío. O sea, no puedo hacer mucho. A ver, aquí puedo trolear. Bueno, trolear. Trolear yo no llamo a matar a los minis, ¿vale? Llamo a trolear. Cuidado que te da. Uno ha batido, ha batido. No veo. No veo. La Kali. Y la nomad da batida. Vale. Recibido. Necesitamos ayuda. Guau, lo que he fallado, tío. Gente, no podía matar al último porque entonces se me vería en la killcam que los he matado. Vaya. No pasa nada. Abatido. Gente, literalmente yo... Para mí, yo creo que estoy haciendo a mí misma voz, pero más bajita, ¿eh? O sea, no voy a engañaros, tío. Abatido. Abatido. No quiero trolear mucho, ¿vale? Tampoco quiero hablar mucho. Pero entonces se me va a colar. No va a colar, tío. Recibido. Claro, es que... Afirmativo. Cuando he dicho de... Abatido también. A Kali. Vale, tío. Crack. ¡Eh, tú! Sí, tú. Dale like que aún no te he visto. Dale like. Corre. Eso me parecía. Venga, hasta ahora. Perfecto. O sea, quiero aparentar así más chiquitillo, más tal, más no sé qué, ¿sabes? Lo que pasa es que solo habla él, tío. Qué pena. Me iba a decir que a ver si alguien podía abrir aquí. Pero... Si se supone que este mapa se me da mal, pues no puedo decirle que hagan eso. ¿Ha tirado? Tío, a pensar que era una granada con retardo, ¿tú? Va a poner cosas un poco extrañas, ¿vale? Pero bueno. Pero es así porque te vas a reír mientras hablas y te van a pillar. No me pillan, tío. Bueno, en verdad, en este último casi me pillan, tío. En este último casi me pillan porque me estaba un poco desparnando, la verdad. Es que soy muy imbécil, gente. Yo con nada que hago me parto el culo. Aquí esto vamos a cerrarlo, va. Por eso no hemos reforzado nada, ¿eh? Hay ocho refuerzos, tú. Disponibles. ¿Es solo un tiro? ¿Has visto una cosa blanca ahí? Claro, como un tiro, pero no ha salido de ningún lado. Ok, pues de momento poca leche, la verdad. Vamos, Joselito. Pete, Joselito es español. Creo que... Es que este no sé. Andrea Forever. Bueno, es que Andrea puede ser... ¿Sabes? No tiene por qué ser un nombre hispano, ¿sabes? Abren la trampilla. Cuidado, Joselito. Y además que hablan los niños, chicos, que hablan todo bien, ¿sabes? Hablan todo despacito. ¿Han tirado Candela? Sí, la han tirado más. Me queda de aquí, pues yo no me voy a matar. Pero estás en Europa, debería ser español. No lo sé. No. ¿Qué hago? ¿Hacemos perder esta para que dure más la partida, gente? ¿De dónde? La hacen, ve. Está dentro. Oh. Oh. No sé cómo ha hecho eso, tío. ¿Qué cojones? ¡Guau, tío! ¡Soy buenísimo! ¡Sí! Tío, me quedo a comportar como un niño. Vamos a verlo así. ¡Guau! ¡Guau! Cuando venga mi primo, mi primo, se lo digo. Mi primer full team. ¡Ay, mis huevos, tío! Es que esto no hay quien se lo crea. Me tiene que haber puesto otro nombre, tío. Que es que también el nombre de palitos... Pues en fin, la verdad. Los niños de ahora son full MTLR, tal cual. Somos de la calle, tío. Joder, pero nadie me dice nada, ¿no? En plan, me ha dicho, sí, qué bien, tío. O sea, nice. En plan, y los otros en plan... Sí, tío. Que hay gente más saborea, ¿no? Ni gracia, ni qué bien, tío. Ni pollas, tío. Saboreos, tío. Pues sepáis que no soy un niño, chaval. Pues mira, se os diga así, tío. Tocabreado. Si fuera un niño, le habría otras ilusiones, ¿eh? Que os sepáis. A ver, yo creo y espero que no sepan que soy yo. Porque como el que está hablando sepa que soy yo, estaré diciendo, este tío es gilipollas, ¿sabes? ¿Para qué coño hace, tío? Pero no he dicho mucho más porque sabía que me iba a reír y le iba a liar, la verdad. Pues bueno, cuando así un muchachino así, chico y tal, hace un full team o lo que sea, la grita. Pero es que a mí no me sale esa voz así... No tengo esa voz de... ¿Sabes? De ratón, ¿sabes? Por desgracia. Pero bueno. O sea, ni encima ni Joselito, tío. O sea, Joselito, ¿sabes? O sea, bueno, de amigo a Adres me lo esperaba, pero de Joselito, no. Ya no invito a mi cumpleaños, sepa. Te quedo sin tarta, chaval. Pero también tengo una cosa. Molaría mucho más si me dieran juego a ello. O sea, en plan... Voy a intentar hacerlo de aquí a algún tiempo, ¿sabes? Esto y tal. Incluso de hacerme pasar por un niño en otra serie que no sea de la vida del cobre, ¿sabes? ¡Uh! Madre mía, es que soy una bomba de ideas, ¿eh? De locos. De locos. Vale. Vale, tío. Es que tal, vale. O sea, un placer, tío. O sea, estaría muy bien, ¿eh? O sea, una serie de yo haciéndome pasar por niño con una cuenta diferente. Obviamente, eso tendría que ser... Eh... Así va a ser... Tendría que ser una cuenta nueva y tal, ¿sabes? No sé. Puede ser una cuenta nueva sin que estuviera vinculada a mí por tema lo que sea, ¿sabes? En plan, tema ni palito ni polla, ¿sabes? Te lo hace también. La vida del niño. Esa era una persona, ¿no? Guau, aquí se puede entrar muy fácil, ¿eh? Vale. Pues tremendo carro, ¿no? Hemos pegado aquí al amigo. Está limpio, jackal. ¡Hay un tío! ¡Hay un tío! La vida de Melo, chiquito. Hostia, pues es que bala de bala de no sé cómo, ¿eh? Vale. Te digo, es que bala de jackal. ¡Miradlo, tú! Estaba de aquí, ¿vale? Tengo susto. ¡A por él! ¡Un placer! ¡Un placer! No dice nada. Os agrego, ¿vale? No me hacen ni caso, tío. No me quieren un niño. No me hacen ni caso, tío. No me quieren. Mira, Andrea, qué rápido se ha ido. Soy un niño prodigio, gente. Tengo 10 años, tengo gigantismo. La barba no es barba. Me la he pintado con un bolígrafo. Y cuando me hacen esto, me doy con el... Se llama pipe. Tipe. 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 Tipe.